Entonces, Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la séptima y última palabra. Pero no son las palabras de cualquier condenado a muerte. Son las palabras de un Dios humanado, un Dios hecho hombre que por amor al hombre muere en la cruz. Para resucitar por ese mismo amor y prometernos resurrección si aprendemos a vivir según el mandato. Otra vez, vuelve a llamar a su Padre, Papá. Y ya no lo llama Dios en la distancia, lo llama Padre en la intimidad. Como invitándote a que en cada instante de tu vida, y máxime sabiendo que día a día nos llega también la hora de la muerte, aprendamos a llamar más a Dios, Papá, Abba. Y cada vez que llames a Dios, Papá, recuerda que ese apelativo te convierte en hermano del otro y por ende en responsable de la salvación del otro. No en cómplice de vidas mal vividas y de espaldas a Dios, sino en responsable cada uno por la salvación del hermano. El tiempo de los aproximadamente 33 años que Jesús vivió en este mundo lo pasó siempre haciendo el bien, cumpliendo con la voluntad de su Padre y enseñando a los hombres a amar. Si nosotros en esta hora reconocemos esas premisas, entonces deberíamos ir un segundito con Jesús cuando cumplía sus 12 años de edad. Texto que conocemos de memoria. Cuando la palabra afirma que se perdió y que a sus padres a los tres días lo encontraron en el templo hablando con los doctores. Jesús, aquel diálogo entre madre e hijo, ella con toda la preocupación humana, él con todas las respuestas debidas. Hijo mío, ¿y por qué nos has hecho esto? Tu Padre, yo que te amamos tanto, te buscamos preocupados. Yo siempre he añado cosas ahí para decir que Jesús le dijo a María, pero mamá, ¿qué te pasa? Bájale dos decibeles a tu intensidad. ¿No fuiste tú misma la que me contó a mí que el ángel Gabriel vino y te dijo? ¿Fuiste tú la que me contó de tu preñe, de tu embarazo, de que mi papá fuiste tú? Entonces, ¿por qué me buscas por tres días? Y si me vas a buscar, búscame donde tengo que estar, en la casa de papá. Si me vas a buscar, búscame cumpliendo en todo con su voluntad. ¿Tú no sabías, mamá, que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? ¿No es para eso que tú me estás educando? Ojalá que los diálogos entre ustedes y sus hijos sean de ese calibre, sean de saber que todos tenemos que ocuparnos de las cosas de papá. Para luego haber otro diálogo parecido, pero con Juan el Bautista, el día del bautismo. Jesús llega, se acerca para bautizarse. Juan le dice, soy yo quien tiene que hacerse bautizar por ti. Y Jesús replica, tranquilo, por el momento dejemos que sea así. Vamos a cumplir en todo con la voluntad de papá. Que tu vida entera sea un cumplir, siempre y en todo, con la voluntad de Dios. Que tu vida entera sea siempre un pasar por este mundo imitando a Jesús, haciendo el bien. Y que tu vida entera sea un compromiso con el resto de las almas. Para que, porque tú y como tú participas del amor de Dios, enseñes a los demás, sobre todo a los que están en casa, a participar de ese mismo amor. para que el Señor te dé la ciencia que necesitas. Cuestiona bien. Si en este momento Dios te hiciese una propuesta, puedes ir al corazón de tus hijos, tu hijo, tus hijos, si no tienes hijos, algún sobrino, ahijado, puedes ir al corazón de esa persona. y arrancar de ese corazón lo que sabes que lo está dañando, que lo enferma, que lo prostituye, que lo aniquila, que lo deprime. Quizá lo que él crea que es su mayor virtud, que le da la mayor felicidad en este mundo, pero tú como papá, como mamá cristiano, católico, sabes que eso daña el plan de salvación de Dios. Piensa en tu hijo mayor, rápido, tráelo en tu memoria, su reflejo, su cara, su sonrisa. Y Dios ahora mismo te dice, te doy licencia para que arranques del corazón de ese niño, de esa niña, lo que más daño le está haciendo. ¿Qué arrancarías? ¿Cómo se llama lo que arrancarías? Y con el segundo, que no es que sea mejor que el primero, y con el tercero, y con el otro, ¿qué arrancarías? Del corazón de cada hijo, de cada hija. Eso lo puedes hacer cada mañana en oración. Porque cada mañana en oración tú puedes cargar tus hijos al hombro, traerlos ante la presencia del Señor con el barro con el que fueron hechos y darle licencia a Dios y decirle, desbarátalo, desbarata a mi hija, completo, completa, rompelo, quiébralo, hazlo pedazos. Y con tu mano de gran artista, luego ven, y todo pedazo dañado, podrido, prostituido, inerte, que no sirve, desértico, todo pedazo que sea escombro, basura, tíralo, tíralo fuera, arrójalo lejos, sécalo del quehacer de mi pequeño, de mi pequeña. Señor, y con el barro que te quede, hazlo de nueva cuenta, vuelve a hacer a mi hijo, y si te faltara barro para hacerlo, te doy mi vida, mi vida entera para que mi hijo, para que mi hija no se condene, para que no se pierda, vuelve a hacer a mis hijos. Señor, así como la primera vez lo colocaste en mi vientre, por esa ley de amor. Te pido que lo traigas otra vez, pero esta vez, Señor, préñame en mi mente para que yo nunca me olvide de mis hijos en oración. Préñame en mi corazón para que nunca me olvide de amarlos, aunque ellos no me amen a mí. Aunque no me obedezcan, aunque me desprecien, aunque me maltraten, aunque me hagan infeliz, aunque me hagan llorar, que yo nunca deje de amar a mis hijos. Porque yo he hecho otro tanto contigo y tú nunca has dejado de amarme. Préñame, Dios, en el alma para que sepa yo que tengo la encomienda de hacer que la vida de mis hijos sea el espejo donde tú quieres mirarte. Préñame en mis manos para que yo trabaje para ellos y por su salvación. Préñame en mis pies para que nunca los lleve por caminos de perdición. Préñame, Señor, en mis labios para que siempre les hable de ti, de tu poder, de tu amor misericordioso y de tus promesas de salvación. Préñame en mi fe para que cuando mis hijos me miren te vean a ti, cuando me escuchen, escuchen tu palabra y cuando aprendan a seguirme por fuerza tengan un encuentro personal contigo. Porque si hoy en esta séptima palabra tengo que decir todo está cumplido, todo se ha consumado y ahí llegó el fin, descanso otra vez en los brazos de papá, puedo sentarme a su derecha para mirar al mundo que amo y prometerles que les enviaré al Espíritu Santo de Dios. Si todo está consumado, Señor, yo no quiero que mis hijos queden fuera de esa consumación. yo no quiero que mis papás se pierdan. Yo no quiero que mis hermanos sean unos desgraciados con sus familias y pierdan la promesa de salvación. Yo no quiero perderme. Yo quiero consumir mi vida para Dios, para que en Dios todo sea consumado y todos podamos heredar el reino de los hijos. entrega tu vida al Hacedor para que te haga de nuevo, para que te utilice como patena en la cual descansa su corazón y como cáliz para que ella deposite su sangre que a ti te toca derramar sobre el resto de la familia. ¿Cómo haremos para terminar en dos minutos nuestras siete palabras? No se podrá en dos pero poquito más. Vamos a pedir libre y voluntariamente todas las mujeres presentes pero en tres segundos sin caerse ¿verdad? Tienen que subir hasta el presbiterio eso es un privilegio e ir a rodear el altar que está desnudo vengan rápido todas las mujeres hasta atrás las del coro no vengan todas las mujeres hasta atrás y rodear el altar que está desnudo acércate lo más que puedas porque lo vas a revestir con tus manos así que tienes que intentar tocarlo y si no puedes toca la que está de frente en el hombro y entonces hacemos una cadena con el toque de Dios llega hasta el altar revístelo con tus manos con esas manos que cargaste a tus bebés que los pegaste a tus pechos y los alimentaste que los corregiste a veces con amor y a veces con esas manos que los acariciaste una y mil veces con esas manos que los vestiste en su desnudez ahora deberías vestirlos con todo el amor de Dios y ahí alrededor del altar desnudo revestilo con tus manos revístelo también con tu oración y ahora olvídate de mí no existo no escuches más mi voz y habla con tu Dios eres tú ahora la que está en la cruz y tienes el tiempo necesario para pronunciar tus últimas siete plegarias que le pedirías a Dios para ti para tu casa para tu matrimonio si lo tienes para tus hijos para tus papás para tus hermanos en salud en riquezas en bendiciones ahora tú solita tú solita y habla con Dios mientras eso pasa vamos a pedir a todos los hombres que vengan por favor pero ellos de frente a la cruz de frente a la cruz y de ellos los que puedan de rodillas ante esa cruz porque si algo puede sostener hoy la oración de sus esposas de sus hermanas de sus madres de sus amigas de sus vecinas si algo hoy puede sostener esa oración es el poder de un hombre que cae de rodillas ante Dios que clama con poder a ese Dios y para mayor sacrificio a ti hombre te voy a pedir que le añadas al dolor de tus rodillas el dolor de tus brazos en el cruz coloca abre así mira Jesús así mismo varón abre tus brazos en forma de cruz eso sostendrá a tu mujer y a tu mamá y a tu amiga y a tu novia y a tu prima y a tu hermana y a tu tía y a tu abuela y a tu vecina y a tu maestra y a tu enfermera eso sostendrá a la mujer la oración de un hombre honesto que de rodillas ante Dios le dice Dios lo intento pero no puedo quiero ser santo pero no sé cómo quiero ser mejor pero tropiezo y caigo quiero ser fiel pero la carne me puede quiero hablar con la verdad pero soy un mentiroso quiero pasar por el mundo haciendo el bien y soy piedra de tropiezo para otros quiero ser santo y no puedo y es cuando Dios sale a tu encuentro te busca como niño pequeño te levanta en brazos como a su hijo amado te coloca lo más cerca posible de su corazón y te dice no eres un pecador a pesar de tu pecado no quiero fijarme en tu pecado porque tienes dentro de ti todo lo que te hace falta para vivir en santidad solo tienes que dejar de oír la voz del enemigo para venir a escuchar la voz de Dios derrúmate espíritu santo derrúmate con poder y con fuerza derrúmate con ganas sobre esta asamblea escucha la plegaria de estas mujeres que revisten el altar con sus vidas y de estos hombres que están de rodillas ante ti y con brazos en cruz el que canta ora dos veces si lo sabes lo cantas con nosotros si no escucha cada palabra y convierte la en oración si tu esposo o tu esposa están aquí cuando puedas buscarlo te levantas dejas el altar lo buscas solo por el placer de abrazarlo de besarlo de pedirle perdón y de decirle cuanto le amas si tus hijos están aquí si tus papás están aquí ve a buscarlos ahora abrázalos bésalos y dile cuanto le amas busquense hermanos salgan del altar pónganse de pie y los que son familia busquense abracense y díganse cuanto se amas